Alejandro Galdés, de Radio 1, Canequito, y toda la gente, El Arriero, Radio 1, Radio 1. Tú eres de otro, pero yo te quiero, aunque seas ajena, yo por ti me muero, cuando salgas de casa para verte conmigo, no me traigas recuerdos, yo no quiero testigos, te deseo en mis brazos, como amantes y amigos, y cuando estamos solos, lo demás, nada importa, al hacer el amor, me enloquece tu boca, y acaricio tu cuerpo, que tanto me provoca, y sentimos los dos, que la vida es muy corta, si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca. ¡Rub viejo de Calda, salud! Estamos desnudos y el amor ya está hecho, retenemos al mundo, pues tenemos derecho, y después en tu casa no te sientas feliz, hoy fuimos felices, te sentiste querida, aunque seas cansada, el secreto es mí, y cuando estamos solos, lo demás, nada importa, al hacer el amor, me enloquece tu boca, y acaricio tu cuerpo, que tanto me provoca, y sentimos los dos, que la vida es muy corta, si tú me haces feliz, yo a ti te vuelvo loca.